Hemos estado ocupados con Japón unos días, pero mientras esto se producía, la crisis social ha seguido avanzando. Inglaterra ha sido el último foco de descontento. Este es County Road en Liverpool en la noche de sábado. Motivado por la idea esta de acabar con la inmigración. El partido que sacó lo del Brexit adelante lo hizo con la agenda de cortar el tema de la inmigración. Curiosamente, no fue esto lo que consiguió. De hecho, parece que Inglaterra ha tenido más inmigración después del Brexit que antes del Brexit. En cualquier caso, no habría sido esta la agenda con la que yo habría ido persiguiendo el Brexit. A mí el Brexit me mola, pero lo habría planteado de otra manera. O sea, como fuere, el tema es que en Inglaterra llevan años con la inmigración y sigue causando descontento entre la sociedad. De hecho, hace unos días, toda esta movida viene porque una persona negra asesinó a unos niños blancos en el sur de Inglaterra y desató los levantamientos de la población. Levantamientos que luego se fueron enfrentando contra otros levantamientos y llevó al gobierno a plantear leyes un poco extrañas como las de llevar a gente a la cárcel por poner comentarios en Twitter. Bueno, esas escenas que he puesto antes son de uno de esos enfrentamientos contra la policía. El caso es que la situación en Inglaterra está desatada. Y, a ver, de un tiempo a esta parte, se puede decir que se respira cierta sensación de crisis social. En Inglaterra, sí, pero en general, en varios sitios del planeta. Parece que estamos siempre como a un suspiro, a un mal día, de que todo salte. En el caso de Reino Unido, pues sí, fue un asesinato el que lo desencadenó. Pero no siempre el detonante de estas crisis, de estas revueltas, es algo tan grave. De hecho, hace unos años, casi el mejor ejemplo de esto ocurrió en Chile, donde la población salió a las calles para protestar contra el gobierno y lo que lo desató todo fue una subida de unos céntimos, creo, en el precio del metro. Ejemplos como este me hacen pensar que las crisis sociales nunca se deben a una sola cosa, sino que hay un contexto, digamos, que las cocina, un contexto en el cual se van creando y un evento grande o pequeño las hace saltar. La clave para mí, por tanto, está en observar la calidad de vida de las personas. Y para esto podemos fijarnos en el dinero disponible que tiene la gente. El dinero disponible después de lo que ha pasado con la inflación y demás. Digamos, el crecimiento real del dinero disponible, que es lo que nos dice cuánto dinero tiene la gente en el bolsillo al final del día. ¿Crece esta métrica o decrece? Si la gente tiene cada vez más dinero, pocas veces, pocas entrevueltas se conocen en lugares donde la gente cada vez vive mejor. Ahora, cuando la gente cada vez tiene menos dinero o cuando la gente tiene, digamos, el mismo dinero, no consigue salir de una especie de estado de estancamiento, pues el descontento empieza a crecer y luego cualquier situación puede llevar a la violencia. Y tristemente, este crecimiento en la renta disponible de las personas de un tiempo a esta parte se está perdiendo prácticamente de forma generalizada. Ni siquiera Estados Unidos, que es bastante bueno haciendo esto, ha conseguido que la gente tenga más dinero en el bolsillo en los últimos años. Y lo que es peor, nos encontramos que debido a lo que pasó después de 2020 y demás, pues los cheques que se entregaron durante esos años en los cuales se cerró la economía, llevaron a que muchas personas, gran parte de la población, de hecho, se acostumbrase a vivir mejor, se acostumbrase a vivir con una renta disponible mayor de la que realmente eran capaces ellos de conseguir, ya que este dinero, pues, les cayó del cielo, literalmente. Claro, este dinero luego desaparece, encuentran que ya no son capaces de generar o de obtener tanto dinero disponible y, claro, esto puede generar mayor descontento. Al final, por tanto, todo se reduce un poco a una cuestión de dinero, que puede sonar un poco materialista, pero no, porque al final no es una cuestión de materialismo. El dinero es simplemente el bien más demandado dentro de una sociedad, así que es normal que lo usemos como medida de cómo le va a una sociedad en un momento determinado. Y por esto, por todo esto que he venido comentando, me parece buena idea dedicar uno de estos domingueros, en los cuales me la paso sentado, a hacer una crítica bitcoiner a la crisis social, explicando cómo se dan estas crisis sociales y qué caracteriza a la que estamos viviendo ahora mismo. Siendo esto para un domingo, me valdré de una película que supo expresar esta situación de la mejor manera y que, por tanto, me parece un ejemplo perfecto que seguir para explicar qué ocurre con las crisis sociales. Bien, pues, habiendo dicho esto, no olvidéis suscribiros para que pueda comprarme una silla más cómoda y darle like para que esto llegue a más gente, suscribiros y todo eso. Venga, vamos al lío. Cuando hablo de que voy a usar una película, me refiero, claro, y espero que la conozcáis, aunque igual sois un poco jóvenes algunos, no lo sé, pero me refiero a la película Un día de furia. Falling Down, en inglés, lo cual me parece un muy mal título. Yo no lo habría llamado a esta película Falling Down, pero bueno, sí. Un día de furia es la película a la que me refiero. Y al respecto de esta película, hay un buen vídeo de Critical Drinker, que tiene un canal de reviews de películas. Pues hay un buen vídeo sobre esta película, del cual saco algunos fragmentos, que compartiré aquí en este vídeo, fragmentos que sostienen mi tesis al respecto de las crisis sociales. Bien, ¿esta película de qué va, por si no la has visto? Bueno, esta película básicamente va de un tío que tiene un mal día y eso le lleva a ejercer una violencia creciente a lo largo de la cinta. Y viene ideal esta película para explicar el contexto, la situación y la provocación de estas crisis sociales, porque trata justo del momento en el que a una persona, o digamos en el que una persona hace clic, en el que una persona, digamos que no puede aguantarlo más y su furia se desata, ¿no? De ahí un día de furia en el título, que me parece que el título español, curiosamente, está mejor llevado que el que el americano, que el inglés. Es curioso porque debe ser la única vez en la historia que me parece que está mejor el título traducido que el título original. Pero bueno, trata de esta persona que vive ese momento de clic y todo lo que viene después. Y me parece que es interesante porque creo que esa persona en la película representa a la sociedad. Y por esto me parece un buen ejemplo. Como he dicho, todas estas crisis sociales nunca dependen de un solo momento, de un único momento, sino que dependen de un contexto, dependen de una situación que es la que precede a la acción. Part 1. El sueño americano. Para entender dónde este filme y su personaje principal están viniendo, you need to understand the nature of the American dream and how it became the foundation of traditional American culture. Y el contexto que nos plantea la película, o el contexto en el que está creada esta película, el contexto en el que encontramos al protagonista, es uno en el que todos los americanos, los estadounidenses, viven esperando el sueño americano. Viven y nacen, crecen, sobre la idea de que existe el sueño americano. ¿Y en qué consiste el sueño americano? Bueno, el sueño americano consiste en que la meritocracia te permitirá llegar a donde tú quieras, que dependerá de tu valía el que tú llegues más o menos lejos. El sueño americano también es una, digamos, un reclamo para aquellos que están fuera de Estados Unidos, personas que se acercan a Estados Unidos porque encuentran que allí encontrarán la tierra de la oportunidad, donde todo es posible, donde cosas que son imposibles en su lugar de origen, allí sí que lo son. Y un lugar donde todo depende, como digo, de ti. Y es una idea esta que no solamente existe en el imaginario estadounidense, sino que también existe fuera, gracias un poco, en parte, supongo, a las películas. Pero incluso cuando yo estuve en Nueva York, me acuerdo, allá por 2004, o sea, apenas 10 años después de esta película, recuerdo de tener una charla con un tipo en una tienda de comestibles, que era una persona que era inmigrante allí, no sé si era cubana o haitiana, y le preguntaba cómo era el tema de por qué le dio por irse a Estados Unidos, porque no había nacido allí, sino que había viajado allí de mayor y se había dedicado a montar su negocio este de comestibles. Y le preguntaba cómo era el tema y me dijo, bueno, pues claro, mucho mejor aquí, porque, oye, aquí puedo montarme esta tienda y gano dinero. Y le pregunté, ¿pero tú tienes seguridad social o algo? Y dice, no, no tengo nada, pero aún así es mucho mejor esto que quedarme donde estaba en mi país. Y esto es importante porque creo que habla de lo que representa al sueño americano, que no es que a todo el mundo le va bien, simplemente es que depende de ti que te pueda ir bien y depende de ti, está en tu mano el que tú puedas llegar lejos. Este es el contexto en el que se encuentra el protagonista de la película, una situación en la que se encuentran, bueno, el protagonista, pero en este caso la sociedad entera. Digamos, un status quo que es aquel en el que la gente sabe que están en una meritocracia en la que todo es posible y que depende de su esfuerzo el llegar más o menos lejos. Y ese status quo, claro, está marcado por unas reglas no escritas. Y en cierto sentido, todos conocemos estas reglas no escritas. O sea, los americanos conocerán las suyas, pero cada uno conoce las suyas pues son las reglas entre las que se desarrolla, entre las que se creces. Al final, yo creo que todos hemos vivido con unas reglas no escritas que nos dictaban un poco cuál era el buen camino. Entre los millennials, por ejemplo, algo muy típico es la idea de que, bueno, tú naces, creces, haces una carrera, esa carrera te abre las puertas al mundo profesional, a un mundo profesional que te hará vivir bien porque has hecho una carrera, has estudiado, entonces tienes un, bueno, lo que sea, que ganes con un grado, ¿no? Y con esto, pues ya se te abre las puertas de las empresas, de las corporaciones y en la carrera corporativa, pues podrás llegar tan lejos como quieras y vivir bien. Esto, claro, viene acompañado de que tendrás acceso, claro, a una vivienda, probablemente dos, una en la playa, y a varios coches. Y, bueno, que te irá bien siempre y cuando tú sigas ese caminillo, ese raíl que te lleva, pues eso, por la carrera y por hacer las prácticas y luego entrar en una empresa. Es importante, por tanto, seguir este camino, pues sabes que este acaba bien y todo empieza por, como digo, primero tu carrera profesional y luego la familia, ¿no? Una vez que tienes ya tu situación gestionada, pues vas a la familia. Esto explica un poco por qué lo de la familia se retrasa. Y es que la idea que tenemos en nuestras mentes es que primero tienes que tener una seguridad y luego vas a lo de crear la familia. Y como la seguridad se está retrasando, pues la familia también se retrasa. Por tanto, te irá bien siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Esta es la idea en la que hemos crecido y sobre la que nos hemos desarrollado. Y sobre esta idea es sobre la que, digamos, basamos nuestras expectativas. Y esta idea es también la que, digamos, pinta al protagonista de la película, a Michael Douglas. Pues esta persona es una que ha hecho todo lo que le han dicho. Digamos que sacó todo con nota, hizo lo que le dijeron. Tú estudias, entras a la empresa y entonces te irá bien en la vida. Tendrás acceso a lo que tienes que tener acceso por haber hecho lo que tienes que hacer. Es decir, si te decimos que lo que tienes que hacer es estudiar y luego entrar en una empresa, pues eso es lo que harás y te irá bien. Irás con tu traje, irás con tu maletín y te traes un peinado normal. Y de esta manera, pues, digamos que la sociedad te llevará en volandas hacia lo que tú quieres, que es esa vida con la que sueñas, que se supone que es la vida correcta. Pero, ¿qué ocurre con nuestro protagonista? Bueno, pues que se encuentra con que la realidad no concuerda con el anuncio. Una idea que se repite a lo largo de esta película. Se encuentra con que esa realidad que le habían vendido no se parece en nada a la que está viviendo realmente. Pues tiene un coche de mierda, está pasando calor en un atasco, está viendo además a gente a su alrededor que es igual de miserable que él y se da cuenta de que al final a todos les han vendido una mentira y han aceptado esta mentira hasta que, pues, un día se han calentado y han dicho, mira, hasta aquí. Y eso es justo lo que le pasa al protagonista en esta película. Así el protagonista se da cuenta de que, bueno, lo que ocurre, lo que ve en la sociedad es que, bueno, a todos les han mentido, él ha hecho lo que tenía que hacer y ahora se encuentra con una realidad que no es la que él esperaba. Y en este sentido hay una idea muy interesante que se muestra en la película, no directamente, pero que se puede leer de la película y es que todos los personajes con los que se encuentra este tipo durante la película hacen trampas para salir adelante. Y es que este es el primer paso en la descomposición de una sociedad. Cuando la realidad no es como te la vendieron, como es el caso de esta película, que el tipo se encuentra con una realidad que no es la que esperaba y el resto de personajes también, pues cuando la realidad no se parece al anuncio, lo primero que haces no es tirar fuegos artificiales a los ministros o a la policía, digamos, lo primero que haces no es levantarte contra el sistema, sino que lo primero que haces es hacer trampas. Cuando la realidad no se parece a lo que esperabas, pues haces trampas para que esa realidad se parezca un poco más. O sea, lo primero no es pegar tiros, lo primero es tratar de trampear para conseguir lo que tú quieres. Y, por ejemplo, se encuentra con los trabajadores de la construcción que están ahí sin trabajar realmente, pero bueno, haciendo que trabajan porque, bueno, es lo que tienen que hacer para poder seguir cobrando y, digamos, retrasar los trabajos para poder cobrar durante más tiempo o lo hacen mal para poder tener que rehacerlo dentro de unos meses. Esto puede parecer una chorrada, pero realmente cuando yo estuve en Canadá viví esto mismo. De hecho, en Canadá existe esta idea, al menos en el este de Canadá, de que todas las empresas de construcción que trabajan, sobre todo las que se dedican a las carreteras que trabajan para el gobierno, son italianos y son mafia italiana. Y lo que hacen es que hacen carreteras malísimas que tienen que arreglar cada año, más o menos. Y de esta manera consiguen estar siempre empleados para el gobierno reconstruyendo el mal trabajo que han hecho. Bueno, pues, en esta película se encuentra con los trabajadores de la construcción que están haciendo algo parecido. También se encuentra con una persona que está pidiendo en la calle diciendo que es un veterano de la guerra, pero realmente no es un veterano de la guerra. De nuevo, está haciendo trampas para poder conseguir más de lo que debería merecer, digamos. También está el de la tienda de comestibles que trampea con los precios, de nuevo, para tratar de conseguir más con menos. Y, claramente, el mejor ejemplo de la película, que nos muestra la película, de este trampear, de este hacer trampas para salir adelante, de este hacer trampas para poder avanzar en una sociedad que no nos da lo que esperábamos, es el caso de la hamburguesería, que no sé si es un McDonald's, pero bueno, podemos llamar McDonald's. Esta es probablemente la escena más icónica de la película, la del tipo que va a pedirse una hamburguesa y le dan una mierda a la hamburguesa que no se parece en nada a la hamburguesa que hay en la foto. Y es una escena muy buena que yo creo que se ha usado más veces, porque es una escena que nos muestra precisamente esta idea, la de hacer trampas para salir adelante, en este caso, vender una cosa que no es cierta, vender una hamburguesa que te parece todo suculenta y luego pues un trozo carne asqueroso entre dos panes que no se sostienen y con media lechuga y un poco de tomate. Bueno, pues esto que se muestra en la película ha creado, bueno, ha creado no, más bien es reflejo de una idea que existe en las mentes de las personas y es que son las empresas las que hacen trampas para salir adelante por el hecho de que así ellas mismas tratan de, bueno, digamos, de conseguir más dinero a costa del cliente, vamos, que es una cuestión propia de las empresas que digamos trampean para salir adelante ellas mismas, que no es que se vean obligadas, sino que son ellas las empresas las que hacen trampas, que suben precios, que se aprovechan de la situación para poder ganar más dinero. Pero, a ver, ¿pueden tener culpa las empresas? Claro que sí, yo no conozco a todos los empresarios, habrá algunos que hagan trampas, unos más, otros menos. Pero la realidad para mí está, o el culpable real para mí está en la inflación. La inflación es siempre el que tiene más, digamos, más culpa dentro de estos casos. Pues al final tú imagínate qué es el tipo del McDonald's, qué es el tipo que gestiona ese McDonald's o la hamburguesa de la esquina o lo que sea. Tú al final si te encuentras con que hay inflación y te cuesta más los materiales, la materia prima de tu hamburguesa, difícilmente vas a poder subir precios porque si subes precios entonces tu producto es menos atractivo que el de la competencia. Entonces la primera cosa que haces, tu primera opción ante una subida de precios en la materia prima de tu hamburguesa es bajar la calidad de lo que ofreces. Es dar hamburguesas peores, hamburguesas más pequeñas, de hecho lo podemos ver en la historia de las hamburguesas del McDonald's cómo han ido decreciendo. Bueno, ¿por qué haces esto? Pues porque si te sube el coste de hacer la hamburguesa subir el precio no es fácil porque subir el precio implica que estás castigando al cliente, mira, el cliente manda y el cliente se irá a la hamburguesería de al lado pues es más barata. Entonces lo primero que haces es hacer un peor producto. Cuando todos están igual de jodidos, digamos, todas las hamburgueserías están igual de mal y todas han decrecido la calidad del producto entonces, porque al final todos se ven afectados por esa inflación, entonces puedes empezar a subir precios y al final del día lo que tienes es un peor producto a un mayor precio y a una clientela que lo acepta pues encuentra que no hay alternativa. No veo nunca bien el echar la culpa al empresario porque al final si una empresa 2, 3, 4, 5 se ponen de acuerdo en empeorar el producto y cobrar el mismo precio pues siempre podría haber uno que se monte una hamburguesería con mejor calidad y más barata y claramente triunfaría. Por esto en el largo plazo no se puede sostener esto pero en el largo plazo sí que se sostiene y sí que tiene culpa la inflación. Por eso este ejemplo me parece muy ilustrativo de algo que encontramos en la sociedad hoy que es que se trampea con el producto y también de que se echa la culpa a quien no es que se encuentra el culpable donde no debería estar. Pero sigamos con el camino a la crisis. La crisis El protagonista se pasa toda la película o prácticamente toda la película agarrando ese maletín que lleva durante toda ella como si no hubiese un mañana como si fuese la posesión más preciada en su vida pero es un maletín que está vacío bueno creo que lleva una manzana y un sándwich o sea no lleva nada valioso dentro pero ese maletín es muy importante para él y por qué pues es un maletín muy importante para él porque nos muestra que cuesta mucho dejar atrás lo que éramos cuesta mucho digamos salir de esa mala inversión y aceptar otra el cambiar un sistema por otro el salirse de algo que no funciona para probar otra cosa que puede que sí funcione cuesta mucho dar este paso cuesta mucho salirse de algo donde has invertido tiempo donde has invertido dinero por eso muchas personas que han vivido crecido que son amantes de digamos el sistema actual el sistema fiat o el keynesianismo o el sistema el estado de bienestar todas las personas que han vivido sobre esto y que creen en esto les cuesta mucho el darse cuenta o digamos el dejarlo atrás simplemente el darse cuenta de que eso no funciona la única el único momento en el cual esto se produce en el cual la gente es capaz de digamos dejar eso atrás y pasar a otra cosa es cuando digamos demasiadas personas se dan cuenta de esto cuando demasiadas personas se dan cuenta de que el sistema previo no funciona y que hay que cambiarlo y por esto verás seguramente sea tu experiencia también que tú a veces puedes ver las cosas muy claras tú puedes ver lo de Bitcoin muy claro puedes ver que la sociedad está fallando y lo puedes ver muy claro puedes ver algunas cosas muy claras y que tu vecino no lo vea pero muchas veces no es tanto que tu vecino no lo vea o que la realidad sea distinta para esa persona sino simplemente que no pueden verlo porque no quieren verlo porque verlo porque dejar ese maletín significa que eso que ellos eran hasta ese momento dejan de ser el maletín en el caso de este protagonista de la película es digamos representa la imagen de persona que quería seguir ese camino y por eso no se quiere separar de él porque es para lo que ha trabajado toda su vida pero claro en un momento dado de la película cuando ya digamos cambia a abrazar otra identidad pues deja el maletín y lo cambia por un creo que es una bolsa de deportes llena de armas bueno idealmente no hagas ese cambio pero esto es lo que ocurre que hace falta tiempo para digamos para que se lleve a cabo ese cambio los cambios se producen muy poco a poco porque no todo el mundo quiere verlo y otro buen detalle dentro de la película es cuando el protagonista reconoce a una persona en la calle que está tan mal como él una persona que viste como él es decir tiene esa camisa esa corbata y se siente tan engañada como se siente él esta persona está enfrente de un banco quejándose de que no le han dado un préstamo cuando cumplía supuestamente con las condiciones y bueno dice que no es una persona económicamente viable y que por tanto digamos ahora mismo es un paria de la sociedad y cuando ve a esta persona que es como él y que está igual de fastidiado que él creo que se da cuenta de que lo que él ve no solamente le afecta a él y esto para mí es básico para desencadenar una crisis social pues creo que es importante darse cuenta o el punto es en el que la gente se da cuenta de que no está luchando por algo que le ocurra a él solamente sino que digamos por lo que está luchando por lo que querría luchar es una cruzada que beneficiaría a muchos otros que deja de ser una cosa que es solamente para ti y pasa a ser una cosa que es para la sociedad pasas de pensar en bueno me gustaría cambiar todo esto para mí a pensar en creo que debemos cambiar todo esto por el bien de la humanidad o por el bien de mi sociedad por el bien de mis vecinos por el bien de personas como este otro que están como yo y es que una revolución nunca empieza creo que porque un tío está enfadado sino que empieza porque una persona se da cuenta de que esto es necesario cambiarlo porque está afectando a muchas personas y se sienten de esa manera digamos empoderadas para tratar de efectuar el cambio y el otro factor importante que se necesita para un alzamiento como este es el saber que el problema viene del sistema es decir que es un problema sistemático y la manera de acabar con ello claro es o de acabar con el problema es destruir el sistema o cambiar el sistema en la película hay una escena en la que la mujer está hablando bueno su ex mujer la ex mujer de protagonista está hablando con un policía y explicándole que el protagonista a pesar de que se la pasa toda la película repartiendo no es una persona violenta de hecho cuando se divorció del protagonista le pusieron una orden de alejamiento el juez le puso una orden de alejamiento pero para servir de ejemplo no porque la mereciera vamos que el sistema le dio por saco el sistema por tanto para el protagonista está corrupto y por tanto encuentra que el problema es sistemático que no es un problema que le afecte a él solamente sino que es un problema del sistema y por tanto es lícito es legítimo el alzarse contra el sistema lo cual nos lleva al punto final y es que el que se enfrenta contra lo establecido como lo hace el protagonista en esta película se siente en el lado de los buenos pues es muy difícil llevar esto a cabo si no te sientes con la verdad o si no sientes que la verdad está digamos de tu parte durante toda la película este tipo aunque como digo dispare pegue palazos cuchillazos y demás nunca lo hace contra nadie que en su opinión no lo merezca tampoco se ve el mismo a sí mismo como un ladrón o como un nazi pues en el momento en el que alguien lo califica como tal pues se vuelve violento contra aquel que lo califica como tal o sea que se siente que la verdad está con él y por tanto se siente digamos legitimado para alzarse contra el poder establecido y acabar con todo lo que encuentra que es una injusticia dentro de la sociedad bien por todo esto me parece que esta es una gran película para entender qué lleva a una sociedad al punto de ebullición que se puede resumir como podéis ver en el tema de las expectativas no cumplidas algo que también vimos podéis verlo por aquí la semana pasada cuando tratamos un poco la cuestión de la revolución francesa bueno pues siempre son siempre es lo mismo siempre son expectativas no cumplidas sistemáticamente pues una cosa es que a una persona no le vaya bien o no le vaya como espera y otra cosa es que sistemáticamente a nadie le vaya como esperaban que le fuese en este caso se plantea en esta película el digamos fin del sueño americano es interesante para terminar que esta película salió en 1993 posiblemente como reflejo de la crisis que se vivió en Estados Unidos en 1987 pero eso sí dejando un poco de tiempo o el tiempo suficiente como para que las aguas se calmasen normalmente nunca se hace una película sobre una crisis justo durante la crisis o justo después sino que se espera un poco para que la gente digamos lo vea con más perspectiva y es interesante esto porque como digo en la película se ve el fin del sueño americano y la respuesta de la sociedad contra ello que hace la sociedad cuando se encuentra con que eso que le han vendido no es real y como digo el momento en el que se produce esto es muy curioso porque justo en esa mitad de los años 90 llega accede Clinton al poder y Clinton llega al poder a mediados de los 90 con una política entre otras pero con una política de ofrecer o de permitir o de buscar que todo el mundo tenga casas Clinton ofrece la idea esta de que todo el mundo debe tener una casa pues la casa el tener una casa en propiedad eso es parte del sueño americano esto lo dice Clinton en algunas charlas y además digamos que empujó políticas que favoreciesen que todo el mundo pudiese acceder a una casa pues el tener una casa eso era para él el sueño americano y ese sueño americano que trató de cumplir Clinton con el ofrecer casas para todos acabó en la crisis de 2008 cuando se descubrió que aunque todos podían tener casas no todos podían pagarlas y por eso me parece interesante como al final desde que abrazamos el dinero fiat hacia mediados bueno principios de los años 70 desde que abrazamos el dinero fiat y destruimos el bien más preciado en una economía que es como he dicho el dinero que es dinero precisamente porque es el bien más preciado dentro de una economía pues hemos creado un mundo en el que es necesario crear promesas sobre promesas sobre promesas es decir el prometer y prometer y prometer porque nunca eres capaz de llegar a vivir el sueño entonces como no llegas a vivir el sueño el político siguiente te tiene que hacer nuevas promesas para crear un poco de esperanza en la sociedad y y que la explosión digamos no se viva durante su mandato promesas sobre promesas porque si no sigues prometiendo pues estaríamos todos a un mal día de acabar con Movil en esta película no se viva 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 so Gracias.